¿Qué pasa, chavalada? Bienvenidos al canal de La Parca. Hoy traigo Kingdom Hearts 3, última entrega del juego de Square Enix. Cierra por ahora la saga de Xehanort, el juego de Square Enix. En el apartado gráfico puedo destacar que este juego corre bajo el motor Unreal Engine. Empezó bajo otro motor pero el cambio hizo que se retrasara. Gráficamente falla a un nivel alto, sobre todo en el tema de partículas, colorines, etc. como podéis ver en pantalla. Y comentar también que en los mundos Disney la ambientación es muy buena. Yo me he encantado personalmente todos los distintos mundos a los que Xehan viaja durante el juego. Cada uno tiene su propia personalidad y cada uno utiliza distintas modalidades para la propia navegación por el mundo. Así que, gráficamente, raya a buen nivel. No es puntero pero sí destacable. Vale, aquí tenemos un problema. Este juego, para entenderlo, hay que estudiar un Master. Si lo has ido siguiendo a lo largo de los años esta saga, hace un montón de años que empezó, a lo mejor podrás tener una idea de lo que pasa y lo que se cierra y lo que no. Pero si no te has estudiado Kingdom Hearts, entrar en este juego te va a resultar un poco complicado porque vas a entender poquitas cosas. Así que es recomendable o jugar a los anteriores o verte muchos vídeos explicativos de la historia porque si no vas a estar muy perdido. Lo que más me ha gustado de este juego es el gameplay. A parte de que no llega a ser un hack and slash por la sencillez de los comandos de ataque, si hay un despliegue de habilidades que te va cambiando el estilo de juego. También invocaciones, también ataques finales con compañeros de tu propio bando. También hay otros vínculos incluso de personajes Disney que yo creo que las invocaciones pasaron a ser personajes Disney. Aquí veis una invocación de lo que es atracciones. Están muy chetadas. También el juego en dificultad es relativamente fácil porque, como estaréis viendo, se limpia una cantidad de mapa y de enemigos con una de las invocaciones, que es una bestialidad. También comentar que según la variedad de llaves de espada que hay, que hay bastantes, las puedes subir de nivel y funcionan cada una de forma distinta. Se modifica un poquito el tipo de juego. Hay armas que disparan a distancia, hay armas que son cuerpo a cuerpo. Así que, en definitiva, a mi me ha parecido un gameplay bastante completito, bastante divertido el juego. He estado muy entretenido, me lo he pasado muy bien jugándolo, lo he disfrutado. Por ejemplo, esta es mi invocación favorita, la del tren, que es una pasada. Un festival de luces, arrasando con todo el mapa de lo que te encuentras. Así que, en conclusión, pues el juego en sí es bastante bueno, pero tienes que tener una entrada de que ya hayas hecho los juegos anteriores, que te lo sepan la historia, o como mínimo te mires vídeos de una o dos horas para enterarte de mí, porque si no estás muy perdido. Así que nada, os dejo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.